Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benecapullola, en esta ocasión vamos a ir con los últimos emotes, con la última nación que es la nación de Bragma, pero antes de ir con los emotes, antes de mencionar eso, mi intención es también hacer un video de los cofres de camas, en teoría en cada nación deberían de haber 7 cofres de camas, en teoría, pero no he estado indagando, en el foro y no he encontrado ningún tema que haga referencia a la ubicación de todos estos nuevos cofres, por lo tanto me propongo dar algún par de vueltas y encontrar los que pueda para hacer dicho video, además de eso quiero pedir la ayuda de todas las personas que tengan ese tiempo para pasearse por las naciones y encontrar algunos de estos lugares y demás, sino que entren a mi Discord, que entren al canal de Discord, para los que no tengan idea, que se comuniquen conmigo si no están en el canal, y que quieran apoyar con imágenes de donde se encuentran, acabo de abrir una parte que dice cofres de camas, aquí me pueden poner imágenes de la ubicación de esos cofres de camas que podemos encontrar en las naciones, así mismo yo iré ubicando e iré dando imágenes de donde se ubican o donde yo estoy encontrando los cofres de camas para posteriormente hacer un video al final, simplemente mencionar, voy a dejar un link de mi Discord, una invitación del Discord en la descripción del video, y todos los que quieran participar, la verdad que ayudaría bastante y me ayudaría a sacar los videos un poquito más deprisa, en teoría hay 7 cofres de camas por cada nación, ya veremos si es verdad o si no es verdad, y pues bueno gente, sin más, vamos a darle ya a lo que vendría siendo esta pequeña guía, esta pequeña explicación de la ubicación de los emotes de Bragma, vamos con el primer emote que se encuentra justamente en esta parte donde están los barcos, justamente aquí, solo llegar caminando, encontramos el cofre que nos va a dar el emote de Tener Calor. Ok, así que bueno gente, vamos con el siguiente emote. El siguiente emote se encuentra en lo que vendría siendo la prisión de Bragma, ojo cuidado, está en esta zona por si no la han ubicado, te dan cuidado que si entran con héroes no puedes entrar, acá dice que en esta zona los héroes no tienen permitido el acceso, apenas entremos, vamos a ver que el cofre se encuentra al ladito, y nos va a dar el emote de blandir un arma, voy a intentar también agarrarlo con mi, bueno no tengo un arma, supongo que no puedo utilizarlo, tengo la de aguerri pero no tengo un arma principal, así que me imagino que por eso no lo puedo utilizar, y pues como digo voy a intentar agarrarlo también con mi okra, porque en teoría con mi okra no lo tengo tampoco. El siguiente emote se encuentra un poquito atrás de lo que vendría siendo la taberna, en este punto en concreto, atrás de también las cocinas, y pues simplemente caminando por aquí, veríamos el cofre, cabe resaltar que se agarra desde este lado, y creo que por aquí no puedes pasar, el emote es el de... este ya lo tengo, en teoría es el de hacer cosquillas, el emote, pero este creo que ya lo tenía con el Ubinac, si, ya lo tengo con el Ubinac en algún momento, de hecho, creo que se repite este emote si no me equivoco, tanto en Sufokia como en Bragma, me quiere parecer a mi, si, efectivamente el de hacer cosquillas está dos veces en las distintas naciones, ok, pues bueno, continuemos con el siguiente emote, de todas maneras ya sabemos que aquí está la ubicación. El siguiente emote se encuentra en la taberna de Bragma, que igual se ve bastante bien, no es tan de mi agrado, pero se ve más como un tuburio, y esa Zúrkerak de la entrada no lo sé, creo que se ve más como un tuburio, si no me equivoco debe estar en la zona de abajo, en la parte de aquí, debería estar el emote aquí, ok, perfecto, y efectivamente es un tuburio esta cosa, tiene una arena de combate, está guapísimo todo esto, ah, ok, no voy a indagar mucho en para qué utilizan esta zona de aquí, pero me gusta, así que vamos por el emote, que es el de dar una palmadita en la espalda, este emote no lo puedo demostrar tampoco, porque se utiliza, es tarjeteado, ¿no?, se utiliza que tarjetear a una persona, y pues no lo podemos hacer con los personajes de aquí, así que si más gente vayamos al siguiente emote, me encantó este lugar. El siguiente emote se encuentra en esa parte de las murallas, ya se podría decir que está un poquito afuera de Bragma, podemos entrar por toda esta zona, ir subiendo y recorrer este camino, como pueden ver el cofre se ve a la distancia, lo único que hay que hacer es entrar a las puertas, y solito te teletransporta para ir escalando lo que vendrían siendo las murallas de Bragma, agarramos el cofre que nos da el emote de taparse la boca, así que pues bueno gente, vamos al siguiente emote. Bueno gente, el siguiente emote, como ya saben, hay que nadar, y necesitamos el amuleto luminescente para poder nadar, así que, si, está bien el pasaporte, recuerden que el amuleto luminescente se saca de las misiones de Cine, después de pasar la Caverna Bjuslona, así que pues ya saben gente lo que toca, vamos a hacer una pequeña cámara rápida para encontrar este, emote, la verdad está un poquito mal ubicado, igual no sé si empecé a nadar desde el punto correcto, empecé a nadar desde aquí, me imagino que pude haber llegado hasta aquí, y también salir nadando desde esta zona, pero pues, es prácticamente lo mismo desde donde salgamos, así que pues bueno gente, ya vamos con la cámara rápida. ¡Gracias! Ok, en teoría aquí está el cofre, pero la ubicación la tengo un poco mal, no sé qué cofre, de qué sea este cofre, debe ser el emote, vamos a verlo, pues efectivamente es el emote de piedra, el cual podemos ver en estos momentos, y también hay un gelucofre en esta isla, mira, ¿quién lo diría? Lo abres y te va a dar las piezas de gelutines, para mejorar a tu gelutín, supone que hay que juntar 50 de estos y craftear algo, así que pues bueno gente, vamos con el siguiente emote. El siguiente emote se encuentra en las minas de Bragma, recuerden que para entrar a las minas, uy, no me deja, no, no está el icono, ¿lo tengo quitado o no? ¿Sí lo tengo? Oh, qué raro, bueno, para entrar a las minas de Bragma, hay que recordar que tenemos que venir a esta zona de acá, entramos a las minas, y el emote está justamente en esta, hasta esta esquina de aquí, simplemente cuando lleguemos caminando, vamos a ver el cofre, que contiene el negar con la cabeza. Ok, vamos ya al siguiente emote señores, y no, no, es el penúltimo, no, todavía nos faltan un par de emotes. El siguiente cofre se encuentra también en las murallas de Bragma, solo que del lado de las landas de Sirimonte, eh, Sirimonte, perdón, y está justamente en esta zona acá, remarcar que hay que ir por esta zona en concreto, no podemos subir por este apartado aquí, sino tendríamos que ir por acá. Y el emote, el cofre está aquí, que contiene el emote de, abuchear, ay, no se ve. Pues vamos con el siguiente emote, que ahora sí es el penúltimo. El siguiente emote se encuentra en Hamelin, en concreto en esta partecita que está aquí, hay que llegar y dar toda la vuelta para esta zona, para poder entrar en esta casa de Hamelin, y esto va a conectar a ese pequeño pedazo que podemos ver ahí abajo, como pueden ver tiene una bajada como al sótano, y después de esto podemos salir a la especie de terraza que tiene, algo bastante rara, pero pues bueno, aquí está, y podemos agarrar el emote que nos da el emote de Tosser. Vamos con el siguiente emote, que igual van a disfrutar mucho de este emote, ya se imaginarán el por qué, pero bueno, vamos con él. Y como ya se habrán imaginado, el último emote se encuentra después de una larga natación, está más o menos por aquí la ubicación, así que nos espera un largo nado. ¡Gracias! 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 Y después de la nadada más larga que hemos hecho hasta la fecha, llegamos a la zona en la cual se encuentra el emote, como les digo, estamos más o menos por acá, pero dimos como tres vueltas para poder ubicarlo, hay bastantes cosas, están las presas, están las piedras preciosas, un gelucofre, la verdad creo que es un lugar que va a ser difícil de encontrar, pero además necesitamos las espillas rebotidas para hacer este par de saltos, y poder llegar hasta el cofre del emote, así que necesitamos las dos ardefactos para poder sacar el último de los emotes que nos hace falta de las naciones, y es el emote de cara o cruz, y esta vez en teoría debería ser aleatorio. Cayó cara. Cayó cara. Sigue cayendo cara, por todo saber, ya es mucho coincidencia. Sigue cayendo cara, está raro, pero pues ya tenemos los tres emotes de cara o cruz, existen tres, como pueden ver. Ok, mira, este es coin, este es coin, esta es la normal, y estas son las de cara, y estas son las de cruz, ok. Y pues bueno gente, sin más, hasta aquí vamos a dejar este video, es el último de los emotes, y nada más recordarles, que se vayan al Discord para ahí cuando encuentren alguno de los cofres de camas, yo ya encontré dos en que estaba haciendo, grabando todo eso de Brahma, voy a dar mi vuelta, y voy a intentar subir las imágenes más tarde, entonces espero que lo hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, de nuevo mencionar, que todos estos videos fueron gracias a Papa Duquesa, que hizo el post de la reubicación de los cofres de emotes de las distintas naciones, como lo digo, no he encontrado ninguno que esté de los cofres de camas, pero apenas puedo hacer el video, apenas recolectemos la mayoría de los cofres, haré el video, y pues bueno gente, sin más, les recuerden que les voy a dejar el link aquí, de tanto el post del foro de Papa Duquesa, como su canal de YouTube, para que vayan y se suscriban, le den un like, y también que le den las gracias a esta persona, en su post del foro, por la ubicación de todos estos emotes, ya saben que yo fui Benacapuyol, y nos vemos, en el próximo video, adiós.